Gracias por continuar en nuestra sintonía, mientras le informamos que en Huehuetenango se ordenó prisión preventiva contra las cuatro personas detenidas en el municipio de la democracia. Todos ellos fueron parte de la corporación municipal y se les investiga por la estafa de seis millones de quetzales. Además se reporta de una mujer que también fue capturada a eso del mediodía. Recordemos que en el caso podría estar involucrada también Gloria Torres, pero además uno de los sindicados ofreció declaraciones ante nuestras cámaras. Veamos. A las cuatro capturas realizadas ayer domingo en el municipio de la democracia de Huehuetenango se suma una más, la de Jenny Rosalinda González Cano. González fue detenida en la tercera avenida y quinta calle de la zona 1 de la cabecera departamental de Huehuetenango cumpliendo una orden de captura en su contra emanada por el juzgado de narcoactividad y delitos contra el ambiente de esta capital. Según las primeras indagaciones, ella era encargada de lavar dinero mediante el uso de facturas en el caso Gloria Torres y sus hijas. Además, sobre este caso de lavado de dinero en la Municipalidad de la Democracia, uno de los capturados, Jorge Mario Cano Viatoro, concejal en el periodo 2004-2008 cuando en aquel entonces el alcalde era Francisco Isaí Hidalgo Argueta, dio declaraciones al momento de ser conducido a rendir su primera declaración ante el juez de turno ayer por la tarde. Cano fue capturado cuando administraba un terreno de su propiedad que es utilizado como parqueo los días de mercado en la aldea de los Tarayes de la Democracia. Por eso yo estaba en mi casa, tranquilo, atendiendo mi parqueo que tengo, que lo atiendo los domingos y yo vivo de mi trabajo. A decir del entrevistado, los hechos por los cuales es acusado no le generan temor debido a que el razonamiento de su firma en donde plasma su voto para la adquisición de préstamos cuantiosos lo salvan de dichos delitos. Estoy un poco tranquilo porque razoné mis firmas. Tengo razonadas mis firmas para los préstamos grandes que se hicieron. Aunque asegura que la inexperiencia lo llevó a no denunciar los hechos ilícitos que se cometían en la administración de Hidalgo Argueta. Por la poca experiencia que uno tiene en la administración, no denuncié esto antes o hubiera renunciado yo antes de terminar el periodo. En este caso de Esfalco a Municipalidades, la hija de Gloria Torres implicada es María Marta Patricia Castañeda Torres, quien cobró 600 mil quexales por servicio de asesoría financiera al gestionar un préstamo por 6 millones de quexales. Y en este mismo caso la Dirección General de Migración mantiene alerta internacional por la salida de Gloria Torres Casanova. Lo revelador del caso es que documentos dan a conocer que Gloria Torres y su hija ya salieron del país, pero no hay registros de que hayan regresado. Las fuerzas de seguridad continúan en la investigación y persecución en contra de Gloria Torres y sus familiares que son buscados por el delito de estafa. Según informaciones de las fuerzas del orden, Gloria Torres junto a sus familiares más cercanos se cree pudieran estar aún en Guatemala, ya que los registros migratorios dan cuenta que Torres su último viaje lo realizó a mediados de este año. Así es, dentro de los controles migratorios que nosotros tenemos, tenemos una salida de la señora Gloria Torres del 20 de abril de 2011 hacia El Salvador. Y tenemos también otra salida de la señora Marta Castañeda Torres. Ella salió el 27 de mayo de este año también hacia Estados Unidos. Y del señor Francisco Gabriel Urriola Noriega, él tiene una entrada el 4 de julio del año 2011 procedente de Honduras. La señora Torres y su hija, ¿cuándo ingresaron al país de los viajes correspondientes? Supuestamente nosotros en el control que nos aparece registrado, solo nos aparece la salida. Supuestamente ellos no han entrado al país. Según los registros migratorios de Gloria Torres y su hija, dentro de los sellos de sus pasaportes eran frecuentes sus viajes principalmente en países centroamericanos. Según investigadores de la Policía Nacional Civil, indicaron a las cámaras de Noticiero Guatevisión que Gloria Torres fue vista por última vez en un acto público en junio de este año. Por una Guatemala en paz Alberto Cardona y en cámara Carlos Foronda.